La medallista paralímpica María de los Ángeles Ortiz pidió la apertura de espacios deportivos para que los atletas puedan seguir con sus entrenamientos, ya que trabajar en casa es complicado en la preparación de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. A través de un video, la especialista en lanzamiento va a la categoría F57, abundó que debido a la contingencia por el COVID-19, las autoridades municipales y estatales han cerrado los espacios deportivos y comentó que en su nivel necesita entrenar a plenitud, ya que Tokio 2020 es se encuentra vigente y hay atletas en otros países que sí están entrenando. La competidora apuntó que ha tratado de buscar un espacio para practicar los lanzamientos en un terreno o parque para ejecutar algunos de sus ejercicios, porque su especialidad es imposible hacerlo en espacios reducidos como en casa. Ortiz Hernández, quien debe ratificar su plaza a la Paralímpica japonesa de agosto, señaló que ha invertido cuatro años de su vida en entrenar para esta justa deportiva y que lo único que pide a toda la población y a la comunidad deportiva es que se solidaricen con su causa como deportista.